Daniel Bisonio arremete en contra de AMLO por inseguridad. Algunos conductores de televisión siempre se la pasaron calladitos durante varios sexenios, cuando gobernaba el PRI o el PAN. Ahora que ya no están, y sobre todo que ya no hay moche, se la pasan criticando al gobierno de AMLO por la inseguridad y otros temas que provocaron los gobiernos anteriores. Este es el caso del conductor de Ventaneando, que ha estado en las últimas semanas en la polémica. Criticó con una palabra obscena las frases del mandatario federal, lo cual llamó como mamadas. Daniel Bisonio es tachado de ser un sujeto violento, bisexual y sobre todo golpeador de mujeres. Ahora el polémico conductor de espectáculos se subió al debate en las redes sociales de temas políticos. Y en su cuenta oficial de Twitter publicó, ya basta de mamadas. Esto luego de que Bisonio compartiera una nota en donde se informó que el presidente AMLO mandó al carajo la delincuencia. Ante esto, sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad de opinar y estas fueron algunas de sus reacciones. Gracias. Ahora lo importante, dime qué piensas. ¿Qué piensas tú de este conductor de espectáculos llamado Daniel Bisonio? ¿Qué piensas de su postura hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué crees que nunca se pronunció en sexenios anteriores y apenas lo está haciendo? Telo en los comentarios. Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia. Gracias. 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 Gracias.